Estamos hablando de esta noticia que dice que el gobierno declara secreto el rescate de Vivanta y niega al Congreso su expediente. Atención, otra de Pedro Sánchez. Si ustedes estaban ya cansados, tomen otra de gamba de Pedro Sánchez. Concretamente estamos con Daniel Martín, representante de los afectados de Vivanta, empresario que ha formado parte de Vivanta, que nos va a contar verdaderamente qué es lo que ha pasado con Vivanta y por qué el gobierno rescata esta entidad y además el expediente lo oculta de nuevo. ¿Qué hay detrás de eso, señor Martín? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús. Primero de todo, ¿qué ha pasado con Vivanta? Lo que está pasando son muchas cosas, Jesús. Desde este rescate hasta que conformaron el grupo, en cuatro años que lleva Vivanta en el mercado, se han cerrado de las 270 clínicas que conformaban el grupo más de 100 y se han perdido más de 500 postos de trabajo. Además, no han cumplido con todos los acuerdos. ¿Pero quién no ha cumplido con esos acuerdos? ¿Quién está detrás de Vivanta? Portobelo Capital, un fondo, bueno, el mayor fondo de inversión buitre de España. ¿Y quién preside ese fondo? Inigo Sánchez de Ajaín y, bueno, llevo otros cuatro socios más que tiene. Y digamos que la gestión de Vivanta por este fondo de inversión buitre, pues ha sido un auténtico desastre o verdaderamente el fondo se ha aprovechado y han perdido los empresarios que han metido ahí el dinero. Todo. Los juzgados están demandados por doble contabilidad. ¿Doble contabilidad? Doble contabilidad. ¿En qué consiste eso? Pues mira, en mi caso, Jesús, yo les vendía una clínica, tenían que hacer tres pagos y el último pago dependía de Levita que tuvieran en el 2019. Por error, un empleado de Vivanta, Jesús, me enviaban los resultados y en diciembre de ese año de 2019 este empleado de Vivanta me envió un email y en el correo venía lo mismo que me estaba dando Vivanta y Portobelo, donde decía que la clínica daba pérdidas, pero venía un archivo adjunto donde venía la doble contabilidad. Me decían ellos, Jesús, que estaban vendiendo 320.000 euros y en la doble contabilidad, la verdadera, habían vendido casi 500.000 euros, 170.000 euros de diferencia. Y, bueno, aparte de hacer estas irregularidades que usted denuncia aquí, recibe 40 millones del gobierno en un rescate y ¿por qué el gobierno quiere explicar las condiciones de ese rescate? Bueno, lo primero es que el grupo Vivanta no reunía dos requisitos importantes para ser rescatada. ¿Cuáles serían los requisitos? En el 2019, los fondos europeos, la comunidad europea, dice que no, la empresa no tenía que tener pérdidas y Vivanta tenía 78,4 millones de euros de pérdidas. Y otro de los requisitos importantes era que no tuviera ninguna demanda en los juzgados o que estuviera sentenciado en los juzgados de Madrid. Y Vivanta tenía múltiples demandas en los juzgados, por lo menos que te he dicho, doble contabilidad, manipulación de resultados contables, y se pasa la documental, etcétera. Entonces, según usted, no cumple los requisitos, pero el gobierno le da 40 millones de euros, o sea, una de dos. O cumple los requisitos o el gobierno de España está cometiendo prevaricación. Nosotros creemos, una de las cosas que pensamos es que en las cuentas registradas del grupo, en el 2020 había 40 millones de euros pendientes de tratamientos por realizar, Jesús. Eso significa, si en un presupuesto medio en una clínica son 1.000, 1.500 euros, supone entre 20.000 y 25.000 pacientes, Jesús. Y con los casos que hemos tenido de Dentix, Lidental, Faniden, Vitalen, que han cerrado, han quebrado, y han dejado muchos pacientes, creemos que el gobierno ha rescatado a Vivanta para que no dejara sin tratamiento a 20.000 pacientes. O sea, que está diciendo usted que ha rescatado a Vivanta para dejar sin tratamiento a 20.000 pacientes. No, para que no dejara. Ah, para no dejar. Exactamente, porque si este fuera el caso, Jesús... Pero entonces, ¿qué pasa? Que los españoles tenemos que pagar el tratamiento de esos 20.000 pacientes. Exacto. Entonces, si fuera el caso, el gobierno tendría que decir, le damos 40 millones a Portobelo para acabar los tratamientos y que no dejen a 20.000 pacientes sin tratamiento. Y entonces, en este caso, el gobierno tendría que preguntar a Portobelo dónde está ese dinero. Pero yo le voy a decir una pregunta a usted muy fácil, a ver si es capaz de responderla. Si yo pido 40 millones de euros y que me rescate el gobierno, me va a decir que no. Porque a Vivanta, si le rescata, cuando no cumple, según usted, los requisitos, le da 40 millones, ¿quién en el gobierno toma esa decisión? ¿Y qué relación tiene esa persona con el Fondo de Inversión Buitre, Portobelo Capital? Eso es lo que también estábamos pensando, que por qué se ha rescatado. Porque si se rescata, haber cogido la gestión y administración de ese grupo. Pero ustedes no sospechan, lógicamente, esto es de sentido común. Para que te den 40 millones de euros, si no cumple el requisito, según usted, tienen que tener a alguien en el gobierno que ha movilizado todo eso. ¿Qué ministerio ha movilizado esa gestión? Según la CEPI, que ha declarado que los ministerios de Sanidad de Andalucía, Cataluña y Madrid, dieron el ok para que se rescatara a este grupo, cumplía los requisitos cuando no los cumplía. La CEPI también ha dicho al Colegio de Dentistas de España que no era de interés público, porque se daba ese rescate. Que se rescate a este fondo, con 40 millones, cuando también le han dado 28 millones para Bolusia y Hoteles, otra de las empresas de este fondo, y 23 millones para Mediterránea Catering, otra empresa de este fondo, le han dado 93 millones en estos rescates de los fondos europeos. Pero vamos, no sé, sobre todo, ¿cómo le dan 40 millones a una empresa que ha cerrado en tres años, ha cerrado en más de 100 clínicas, se ha perdido o se ha destruido 500 puestos de trabajo? ¿Usted como empresario de Vivanta, usted tiene una clínica de Vivanta? Tenía, le vendí la clínica al grupo. Al grupo. ¿Que le den 40 millones le beneficia en algo a las franquicias, a los miembros de las clínicas? No, lo único que hacen es, en este caso, como te he dicho, acabar los tratamientos y para que los pacientes no salgan a la calle. Y digamos, a decir, oye, que he pagado por adelantado y no me van a acabar el tratamiento. Y voy a decir ya una última pregunta. Lógicamente, estamos hablando de que Pedro Sánchez no quiere explicar este rescate. ¿Por qué Pedro Sánchez lo guarda este en secreto? Pues eso, no te puedo decir por qué. Claro, algunos indicios. ¿Usted, en el fondo, qué piensa? ¿Por qué? Yo creo que es por eso. Porque no quieren decir que un fondo está envoltando ese dinero y se lo pide al gobierno para que no dejara a esos pacientes. Lo que creemos es que este fondo ha presionado al gobierno. Ha presionado al gobierno para que le den ese dinero. Eso es lo que creemos. Pues, señor Daniel Martín, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. A ti, Jesús, por darnos la oportunidad de tener un poco de voz. Gracias. 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 Gracias.